Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta de correo de gmail en nuestro celular marca Motorola, es el Moto C, el modelo en específico es el XT1756, para quitar la cuenta es muy fácil, vamos a pasar a la computadora, lo ensamblamos totalmente apagadito y vayamos a la computadora, estas son las herramientas que vamos a ocupar, vamos a ocupar los drivers del Motorola, en mi caso yo ya los tengo instalados, ustedes los instalan primeramente, tienen que instalar estos drivers, enseguida vamos a abrir el flash tool, se lo van hacia la parte de abajo, y aquí se encuentra flash tool, le dan doble clic para abrirlo, una vez abierto el flash tool, nos aparece de esta interfax, nos aparecen dos botones, lado derecho, vamos a seleccionar download agent, vamos a dar un clic, se nos va a abrir esta ventana, nos vamos a regresar, y vamos a abrir el FRP, la carpeta FRP, XT1756, vamos a entrar ahí, y vamos a seleccionar este archivito, y le vamos a tocar donde dice abrir, y como ven aquí ya se nos cargó, ahora vamos a tocar, o a clickear, el siguiente botón, que se llama Scarletter, se nos abre esta ventanita, vamos a seleccionar el MT6737M, y termina en Scarletter, lo seleccionamos y damos un clic en abrir, y listo, al hacer eso, se nos cargan aquí los parámetros, no mueva nada, tal y como está, si se dan cuenta aquí está el FRP seleccionado solamente, y vamos a proceder a darle un toque, aquí donde dice doloan, unas que se le haga, le clic ahí, el programa ya está en la espera, para que nuestro teléfono sea conectado, el cual lo vamos a hacer, en este momento, con el cable USB conectado a nuestra computadora, y nuestro teléfono totalmente apagado, vamos a conectar nuestro teléfono, y como ven aquí en la parte de abajo, comenzará, bueno, comenzó, de forma muy rápida, aparece una raya, una línea de color rojo, y enseguida la línea de color gris, donde nos dice que el DA, L, CHECK, ZOOM 100%, es decir que ya ha terminado, y aquí en la pantalla nos ha mostrado una palomita, eso habla de que ya se le ha removido el FRP del cual les decía, el FRP es la cuenta de correo, del email cuando la olvidamos, entonces aquí, desconectamos nuestro teléfono, y vamos a prender nuestro teléfono, este procedimiento es muy fácil, muy rápido, quitarle la cuenta de correo al Moto C, es muy, bueno, muy, muy rápido, una vez estando aquí, le damos comenzar, configurar como nuevo, mi teléfono está a punto de descargarse, a ver si no se me apaga, configurar sin conexión, continuar, continuar, siguiente, y como ya me dejó pasar, brincar, ya no me va a pedir ningún tipo de, de cuenta, nuestro teléfono, y listo gente, de esta forma, se quita de forma muy rápida, la cuenta de Gmail, de Google, cuando la olvidamos, este video tutorial, si les fue de utilidad, les invito a que se suscriban al canal, saludos a todos, y hasta la próxima, aquí, olvidaba, las herramientas, se las voy a dejar en la descripción, del video, para que se las descarguen,